CIRCO Yo tengo la pura cara de cuica Y a lo que Juliet contestó Tú no tienes cara de cuica, por favor Es espontánea Entonces hemos seleccionado ciertas imágenes De mujeres de la vida pública chilena Tanto de la política, de la farándula, etc. Para que una experta en lo que es o no cara de cuica Nos diga de inmediato si es que la posee o no Por favor, si podemos ir con la primera imagen, señor Dire Para que nos diga si tiene o no cara de cuica ¿Tenía cara de cuica? Juliet? No No tiene cara de cuica No tiene cara de cuica Porque contesté, a ver, háblalo Bueno, claro, una de las particularidades que tiene Juliet Es que aparte de meterse en problemas Tiene la posibilidad de mover sus pechos de manera aleatoria Como ella quiere Increíble Entonces lo que podemos hacer es el juego El pecho izquierdo sí tiene cara de cuica El pecho del lado derecho no tiene cara de cuica Increíble Buena, buena Como trabajamos contenidos Presionate Una cosa de loco Entonces, Tonka Tomisic ¿Tiene o no cara de cuica? Perfecto Dice que no tiene cara de cuica Dice que no tiene cara de cuica Vamos con la siguiente imagen Muy bien La siguiente ¿Cuál es? Es Iván Tiene cara de cuica Roxana Muñoz ¿Tiene o no cara de cuica? Es que yo ya la conozco y sé que no es cuica Te creo Entonces, ¿cómo sería entonces? La respuesta La respuesta Pero les hago poner cara de cuica La respuesta sería ¿Cuál es la respuesta? Tendría cara de cuica Una cosa increíble Hay una hermandad ahí De alguna manera, ¿no? Tenemos otra imagen para ver ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a Luli Que salió hace poco tiempo No, hace ya un tiempo Del reality del momento ¿Tendría o no cara de cuica? Si dice que tiene cara de cuica No vamos Vamos, Juliet Es difícil ¿Es difícil? Sí, es difícil ¿Es una cara compleja? ¡Sí! ¡Tendría cara de cuica, Luli! No, no vamos Para Julieta Ganó Es cuica Y Luli Son cuicos Y Luli Tienen cara de cuica Increíble Perfecto ¿Hay alguna última imagen Para seguir con esta sección? Estamos marcando 20 puntos El mundo al implante Se llama eso ¿Quién es esa, Luli? Es Dominique Ah, Dominique Gallego Claro, claro Ahí viene la derecha ¿Tiene o no tiene cara de cuica? ¡Sí! ¡Tiene cara de cuica! ¡Lo pago! Increíble Siento que es el mundo al revés Eso ¿En qué país estás viviendo? Sorprendente Muy bien, espectacular Y esta, la Carlita, ¿no? No, Belén y Dalio Ah, Belén y Dalio Bueno, es lo mismo Es la misma casa Estuvieron con el mismo también Son las mismas oportunistas Es lo mismo ¿Tendría o no cara de cuica Belén y Dalio? No No tendría cara de cuica No tendría cara de cuica Estamos hablando con una experta Esto es un estudio científico No, no Para que no vaya a la desconfian De los dichos de ella Una cosa increíble Juliet Estuviste mucho tiempo viviendo en Suecia Circo Más de una década, ¿no? Viviste bastante tiempo ¿Cuánto tiempo viviste? En la esquina de Branigan No, no, no En Suecia El país, por supuesto Sí, yo pro tres Velska Ah, qué lindo No, Braisito Sacano No, no Después le vamos a pedir algo Que tiene que ver con eso Pero, espérate Cuéntame un poco ¿Cómo llegaste para allá? ¿Por qué viviste en Suecia? No, yo viví toda mi niñez Allá en Suecia Yo llegué a los 12 años Y que es Chile A los 12 años Llegaste para acá ¿Y por qué estabas allá? ¿Tus papás fueron exiliados? ¿Se ganaron aquella beca? No ¿Estaban escapando Presidente de la República? No tengo la mitad de mi familia allá De hecho, mi hermano Mi sobrino Y mis tíos Están allá Y un insulto Para Daniel Aránguiz En Sueco Pero así Qué linda la posibilidad Que tenemos en este momento Porque como ella O las personas que no ven No van a entender Puedes tirar un rosario De proporciones Hay un detalle ¿Qué detalle? Que yo en sueco O en chileno Yo igual soy de respetuosa ¿Tú eres respetuosa? Circo Qué linda Yo bien Pero pues Al que se le puede decir Es que es como bien complicado Porque con ella Yo a ella no me quiero referir Entonces Pero en Suecia Si lo va a atender No va a decir lo que quiera Nadie quiere hacer nada Y si lo traduce ¿Quién lo va a traducir? ¿Tú crees que Daniel Aránguiz Lo podría traducir en sueco? ¿Te parece que tienes sueco básico? Vamos a decir algo cortito Vamos Yo Inan Eskarmíquet Valdivia Uy Bueno ¿Qué es lo que se puede traducir? Eskarmíquet Yo me refollé a Valdivia Tengo la impresión Que significa como eso ¿Cuál es la palabra? En escandinavo Significa amo Yo escarmíquet Circo ¿Se significa yo amo? Yo soy un gran ¿Estás en la palabra? ¿Sabes sueco de gordo? Obviamente No, yo Lo aprendí Se suponía que nadie Tenía que saber eso ¡Joder! ¡Yo amo a Jorge Valdivia! Pero ¿por qué no dijiste algo más largo? Era la posibilidad Para hacer un insulto Que nadie pudiera descifrar Y tiraste la frase Y gordo lo descifra en un segundo Julia domina varias lenguas Justamente fue mi maestra particular Yo escambique a... Perfecto Muy bien Bueno En este momento queremos continuar con la entrevista O con una suerte de entrevista Hemos preparado algo muy especial Hablan Es verdad que en tu show Aparte de hablar También cuentan chistes tus pechugas Me dijeron Claro Eso dice Trabajé en un circo Que son como ventrílocua De las mismas pechugas ¿Puede ser? ¿Podemos mostrar un poquito acá cámara? ¿Cómo sería eso? O sea, si las pechugas pueden contar chistes Ya me parece que tenemos un talento infinito Ya, hagámoslo Hagámoslo Es una cosa maravillosa Primer plano Primer chiste entonces de las pechugas de Juliet Junot ¿Qué maravilla esto? Qué bueno Bueno, muy bien Partamos entonces Ahí está Señor director ¿Saben ustedes que hace Patricia Maldonado Cuando le piden que muestre las pechugas? ¡Se levanta la falda! ¡Qué lindo! Cinco Qué lindo chiste ¿Cuál otro tenemos, Juliet? Mamá, mamá En el colegio me dicen Twitter ¿Y cuándo te dijeron eso? About two hours a walk Vía web ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Buenísimo A ver, otro, otro, otro Mamá, mamá En el colegio me dicen Pimpinela ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar la derecha ¡Qué lindo! Ya me viene el último Y el último y no jodemos más El último chiste entonces Mamá, mamá En el colegio me dicen Daniel Aránguiz ¿Y quién fue ese? Es increíble lo que pueden hacer Los pechos de Juliet Younot ¿Cuándo descubriste este talento, Juliet? Creo que ya te lo pregunté la vez pasada Pero bueno, uno se va olvidando de las cosas Sí, hace mucho tiempo Fue una tontera lo hago de chica Pero una vez salió porque estaba un físico-culturista haciendo el movimiento Y yo le dije, mira, yo también puedo Y ahí todo empezaron a correr la voz ¿En qué va lo de la querella? Entiendo que fue aceptada, ¿no? Oye, ¿le puedo mandar un recado a Patricia? ¿A Patricia Maldonado? Por supuesto, esa es tu cámara, mira, la cámara 3 Que ella no se le olvide Que antes de ser ternera fue vaca Más fuerte, por favor Más fuerte, no escuchamos ¿Cómo es? ¿Cómo es el licho? Antes de ser vaca Fue ternera Ese es el licho Perfecto ¿Y tú qué? Al revés Lo dije al revés Perfecto Lo dije al revés Muy bien Gran influencia del Chao del 8 en su vida también Cosa que no mencionó Con el tema de los dichos y las leyendas populares De verdad ¿Cómo que tiene dejado de vidrio? ¿Quieres decir? Claro, que lo tome como quiera Pero que por favor ya basta de hablar más y no creer en mí Y otra cosa Sí, digo Tanto como a ella y a Fran Y a los que han dicho que mi querella No fue aceptada que la iban a hacer picadillo Al abogado Aldo Duque Sí Yo quiero decirle que yo tengo una muy excelente abogada Y que sí, la querella fue aceptada Así que ahora nos vamos con todo Chúpate Te vas con todo A pesar de los millones de dólares que maneja la familia Valdivia Araclis Mira, aunque ella tenga los millones que tenga La justicia es la justicia Y yo estoy con la justicia Perfecto Muy bien, palabra de Yuret Junot Una guerrillera Es término de que va al frente, ¿no? Que va al frente finalmente con su querella Y va a ir hasta las últimas consecuencias La justicia tarda, pero ya Exactamente Yuret, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy Circo Acá, contándonos tu verdad Qué es lo que ocurrió De qué se trató Toda esa sarta de garabatos e insultos Y que te vaya muy, muy bien Yo te regalaría algo Sí ¿Quién le quieres regalar? Me buscó épocas de la lactancia Pero le regalaría mi libro para ella Ah, mira Acá tenemos regalos para Yuret Junot, por supuesto Y los anteojos de óptica Tenemos el libro de Pablo Araujo Lees, Yuret, de vez en cuando Lees algo Sí, hace óptica de ella ¿Te gusta leer? Sí, me encanta leer ¿Te puedo preguntar qué fue lo último que leíste? O te voy a complicar ¿De verdad querés saber lo último que leí? Me encantaría Es pencatatina Cuentos eróticos de algo Sí, yo leí Es que no sé Pero puedes decirlo, no hay ningún problema La cabrona La cabrona Muy, muy bonito ¿De quién es? ¿Quién escribió La cabrona? Escucha, lo estoy leyendo ¿Ya? Voy como en la página 10 Y es súper entrete Pero espérate Va a ser la parte ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Se llama el libro Pero espérate Va a ser la parte ¿Y ya es cabrona o cuando era prostitutilla todavía? ¿En qué parte vas? Es la parte que como es la cabrona Como tiene que tratar al hombre Es ahí que tiene mucha razón ¡Perfecto! Titular Una cabrona en potencia Me encantaría ser cabrona Julia Junot Bueno, y este es otro libro Ah, bueno Y están los anteojos maravillosos De Ópticas Bahía Que si quieres los puedes ver Los puedes abrir Te los puedes probar Acá mismo Porque es una óptica Con marcos vintage Con mucho estilo Nosotros continuamos Haciendo circo A la vuelta Vamos a conversar De las protestas Las movilizaciones estudiantiles Porque comenzó el año Y con el comienzo del año Empieza la fiesta Vamos a estar acá Con quien fuera Uno de los mandamases De los secundarios El año pasado Año en que se consiguieron ciertas cosas Pero no están del todo conformes Va a estar acá El señor joven todavía Freddy Fuentes Y con una sorpresa Porque el presidente Sebastián Piñera Lo increpa absolutamente en vivo Vamos y venimos Es circo en UCD Circo Vitacura Chicureo Hemos nacido para reflejar tu estilo en tu cabello Y de este modo complementar tu imagen Sabemos lo que necesitas Y nuestro desafío es Aflorar lo mejor de ti Visítanos en www.facebook.com Slash Nuevos Aires Peluquería Nuevos Aires Tu pelo Nuestra imagen Circo 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 ¡Gracias!